Luces y asfalto, coches y gritos, risas, prisas, ropos, delitos, drogas y modas, vivos escritos, ciudades brutas, barrios malditos, soy un solitario urbano, los necesito, humos y ruidos, muertos, vivos, ejecutivos y vagabundos, que viven juntos, avenidas cruzadas, manadas de personas pasan a mi lado, indiferentes, presentes pero ausentes, gentes que compran, gentes que venden, mis qualman que se encienden, todo cambia, todo se comprende, en sis comienzan a escupir basura, en mi oído mierda pura, hay droga más dura, caminando por la vida, golpeando a la mentira, giras esquinas, no odias este humo que respiras, confusión, poca comunicación, evasión, mejor opción, hip hop, mayor pasión, en mi mundo, en mi cosa, rimas, chasets y cables, mi alma y los auriculares, inseparables, buscando ser feliz, con las cosas más sencillas, y mis qualman se conectan, las calles brillan, la música en mis qualman, sabe que el mundo se calle, que nada falle, que aguante y no me desmaye, la música en mis qualman, sabe que el mundo se calle, que no me estrelle, y que no pierda detalle, la música en mis qualman, sabe que el mundo se calle, y todo fluye, hoy pocas cosas me destruyen, la música en mis qualman, sabe que el mundo se calle, y tú la oyes mientras huyes, Hey yo jamás sigo el camino, lo seguro ya no trae misterio Veis a un MC de aspecto serio, mezclarse entre la muchedumbre Acostumbrándome a las malas costumbres y que la LBC alumbre Mi camino hasta llegar a la cumbre, que cumbre, que cima, que fama Muchos por llegar allí venderían a su mama Escribo poemas para que veas tras la pared de mi piel Espero que me entiendas bien, de todos mis pensamientos ahora te hago testigo Camino contento, por lo menos sigo vivo Más rimas, más pilas y trazos, sabiduría inyectada en mi oído Sientes los pinchazos, mis qualman y yo, yo y mis qualman Naciendo de tempestades calmas, haciendo sordas las alarmas Y sin más armas, hoy no me queda nada Solo quiero caminar y escuchar mierda rimada Desde la suerte está echada, pero soy ingune Sintiendo vuestras miradas cuando el micro a mi se une La realidad es esta y la realidad apesta, pero mis qualman se conectan y ya nadie me molesta Que nada falle, que aguante y no me desmaye Que no me estrelle y que no pierda detalle Y todo fluye, hoy pocas cosas me destruyen Que nada falle, que aguante y no me desmaye Que no me estrelle y que no pierda detalle Y todo fluye, hoy pocas cosas me destruyen Y tú la oyes mientras huyes Luzes y asfalto, coches y gritos, risas, prisas, rojos, delitos, drogas y modas Vivois escritos, ciudades brutas, barrios malditos Soy un solitario urbano, los necesito Luzes y asfalto, coches y gritos, risas, prisas, robos, delitos, drogas y modas Vivois escritos, ciudades brutas, barrios malditos Soy un solitario urbano, los necesito Luzes y asfalto, coches y gritos, risas, prisas, robos, delitos, drogas y modas Luzes y asfalto, coches y gritos, risas, prisas, robos, delitos, drogas y modas